Yo no sé, yo no sé si los pantalones de pana suenen, no lo había analizado, pero ahora me voy a comprar los pantalones de pana y lo voy a checar, pero lo que sí suena y suena muy bien es Luis Miguel, ¿no Anita? Exactamente, estamos sorprendidos con esta noticia porque todos conocemos ustedes y nosotros el hermetismo de Luis Miguel para todo lo que es relativo a su vida. Han escrito libros muy buenos, por cierto, que yo he leído todos, pero cuentan, como dices Gus, muchos detalles que yo no sé si Luis Miguel los va a querer plasmar en una serie, pero se los vendió ya los derechos, no sabemos por cuánto, a MGM, entonces es algo serio, se va a empezar a hacer y en breve, bueno el año que entra obviamente, veremos la vida de Luis Miguel llevada a una serie. Oye, pues estaría padrísimo, ¿por qué no vemos esta nota y lo platicamos? Para todos los fans de Luis Miguel, se anunció que ya se prepara la serie que contará su vida, el famoso productor Mark Burnett, presidente de televisión y contenido digital para MGM, confirmó a través de la asociación de Metro Gowin Mayer y Gato Grande Productions que han adquirido los derechos exclusivos para contar la vida del ídolo mexicano. En un comunicado de prensa, citan al cantante de Al Incondicional diciendo, Me ha tomado mucho tiempo decidir contar mi historia y siempre he buscado el equipo indicado para traerle al público de la manera correcta. Mark y Gato Grande son los socios perfectos para revelar la trayectoria de mi vida. Los dueños de la productora son Miguel Alemán Magnani y Antonio Cue. A cargo estará Carla González Vargas, una cineasta independiente y escritora de libros relacionados con el análisis y la historia del cine. Luis Miguel difícilmente da entrevistas, es reservado y esto ha hecho que se forme un aire de misticismo de lo cual poco se sabe de su vida personal y esta vez ha decidido abrir su corazón y contarlo todo. Tanto el elenco como la fecha de estreno aún no es una incógnita que se irá revelando poco a poco. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. Ahora, tú sabes, ya entendí por qué al ver la nota de Flavio, por qué Luis Miguel aceptó, porque la está haciendo Miguel Alemán Magnani, uno de sus mejores amigos, ya ves que Luis Miguel tiene delirios de persecución, entonces no, este cuate quiere salir conmigo porque soy famoso, soy guapo, millonario y demás, no, Carlos Slim no lo le voy a hacer, ya no va a ser mi amigo, pero uno de los que sabe que no necesita ni dinero y tiene sesenta mil veces más dinero que él y fama y demás es Miguel Alemán Magnani, entonces Miguel además es muy amigo de él y muy cercano a Luis Miguel. Y le ha de haber dicho, no crees, le ha de haber dicho de que alguien haga tu vida no autorizada, tu biografía no autorizada, mejor vamos a hacerla nosotros y contamos lo que tú quieres. Está padrísimo la verdad. Se han sentado con él en su casa a platicar, a que él cuente su historia, algo que nunca lo había hecho y esto será una manera también de dar un giro en su carrera que como tú decías viene de muchos fracasos, de acercarse al público y de que sepamos, bueno, lo que él quiera contar, pero más sobre su vida. Mira, antes de las cancelaciones de Luis Miguel en Auditorio Nacional, hizo un año de gira en Palenque, fracasó en todas, en todas perdió, les cobró un dineral, les puso reglas que los palenqueros, a mí los palenqueros me dijeron, Gustavo, somos unos locos, ¿cómo aceptamos esto? Perdimos hasta la camisa. En Texcoco, es más, ahí me encontré a Anita, estaba la tercera parte del Palenque, ¿estás de acuerdo? Y él volteaba así hacia los lugares vacíos, que no lo podía creer, decía, soy Luis Miguel, estoy en el Palenque y está vacío y de verdad su mirada era atónita ante los lugares vacíos. Yo fui a la fiesta de octubre en Guadalajara también a verlo y estaba a la poquito más de la mitad del Palenque y luego se asocia con Alejandro Fernández y le queda mal y dicen, ya eso no me consta a mí, que le debe 5 millones de dólares, entonces yo creo que Miguel Alemán le dijo, Luis Miguel, aparte no tiene chamba, debes millones de dólares, vamos a hacer la serie, te capitalizas. Acaba de perder la demanda contra su ex-manager y le debe un millón de dólares, dinero necesita. Oh sí, cambiamos y es el mejor cantante de la historia de este país, es el señor.